Estrategia de campaña o división en el fujimorismo. La guerra está declarada entre los hermanos Fujimori en plena segunda vuelta de la campaña presidencial. Hoy Keiko ofreció una conferencia de prensa y aseguró que en Fuerza Popular no hay espacio para posiciones personalistas. Esto en respuesta a las intenciones de Kenji de postular a la presidencia el 2021. Fuerza Popular rechaza, rechaza cualquier intento de alterar los procesos de elección interna con la autoproclamación de una candidatura cinco años antes de una elección. Nadie en nuestro partido está por encima. Un día después de sus polémicos tuits llegó el enérgico llamado de atención para Kenji Fujimori. Su propia hermana, la candidata presidencial Keiko Fujimori expuso la posición de su partido Fuerza Popular claramente en contra de la publicación del congresista en la que señala que postularía a la presidencia el 2021. Incluso lanzó una advertencia. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Aquí hacemos política de manera seria, profesional. Keiko Fujimori apareció acompañada de los voceros de su partido y miembros del Consejo Ejecutivo Nacional quienes más temprano se reunieron en una sesión extraordinaria específicamente para tratar este tema. En su pronunciamiento, que no admitió preguntas de la prensa, la candidata rechazó también que haya dirigencias enquistadas en su partido. Sería lamentable que la alternancia sea interpretada como un simple turnarse en lugar de una meritocracia. A Kenji Fujimori no se le ha visto por el Congreso y tampoco tuvo comentarios en Twitter tras la declaración de su hermana Keiko. Sus asesores lo excusaron. Sus detractores empiezan a especular si este quiebre entre los hermanos Fujimori sería una estrategia política o un real distanciamiento. El hecho es que no se les ve juntos hace ya varias semanas.